Esta semana la principal noticia del país es las reuniones que tuvieron lugar en Oslo, la capital noruega, entre el gobierno y la oposición, que han logrado lo que parecía imposible, restablecer los contactos en reuniones pendulares que buscan una salida a la crisis política que atraviesa Venezuela. Sequía de gasolina, el Zulia vive una auténtica anarquía en las estaciones de servicio con miles de usuarios buscando abastecer de combustible a sus vehículos, amanecidas para hacer colas, usuarios que pierden hasta 10 horas en medio de kilométricas honradas que a veces se ven interrumpidas por los cortes eléctricos. Y en sucesos, esta semana funcionarios del 6 CPC lograron la detención de una joven de 16 años, vinculada al asesinato del chofer Víctor Manuel Matos de 66, ocurrido el 8 de mayo en el sector Las Delicias de Maracaibo. Los venezolanos Félix Hernández de los Marineros de Seattle, José Altuve de los Astros de Houston, Ender Inciarte de los Bravos de Atlanta, Elvis Andrus de los Rangers de Texas, Aníbal Sánchez de los Nacionales de Washington y Manny Piña de los cerveceros de Milwaukee coinciden en que han salido del terreno de juego de la actual temporada de las Grandes Ligas con la cabeza baja al lesionarse.